Con una gara en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba, comienza este jueves en la noche el Festival de la Trova Pepe Sánchez. La cita está dedicada a la Declaratoria de la Trova como Patrimonio Cultural de la Nación y rinde homenaje al aniversario 50 del Movimiento de la Nueva Trova. La edición 60 del evento, que se extenderá hasta el 20 de marzo, prevé un cargado programa de presentaciones. No solo en las instituciones culturales de acá de la provincia que siempre acogen el evento, sino que se mueve también por prisiones, las universidades, algunos barrios, municipios. En fin, hay un programa bien intenso. En su calendario, el festival, que coincide con la Feria del Libro en esta provincia, incluye una jornada de tributo a una figura destacada de las letras cubanas, fallecida recientemente. Aclarar, contarles que vamos a estar dedicándole todo el día a Teresa Melo, una amiga entrañable de muchos años. Y tanto la Feria del Libro como el Festival de la Trova va a estar dedicando ese día a Teresa y cierra con un concierto de Buena Fe, haciendo la presentación de su disco Morada, que tuvieron la gentileza de hacerlo coincidir la presentación acá en Santiago con el Pepe Sánchez. El sábado cierra el septeto santiagero en Plaza de Marte y el domingo 19, que es el Día del Trovador, pues habrá una serie de acciones y que cerrará con una gran trovada aquí frente a la Casa de la Trova, cerrando la calle Heredia. En Santiago de Cuba ya se vive el Pepe Sánchez. Se respira el ambiente sociocultural que favorece, estímulo para trovadores, impulso para el estudio de la herencia cultural cubana. ¡Suscríbete al canal!